Maestros de la pizza de toda América se dieron cita en Buenos Aires, la capital de Argentina, para participar en la segunda edición del torneo Panamericano de Pizza y el décimo campeonato de pizza, pero también de empanada. Bueno, suena bien. Ambos campeonatos se realizan en el marco de la Expo Gastronomía de Gusta 2022, en la que los concursantes compiten sobre un escenario con 12 hornos, frente a 18 jueces y 30 miembros de un jurado integrado por periodistas, chefs. Yo quiero entrarle a ese, ¿no? A cocineros para elegir al mejor pizzero del continente, imagínate. ¿Quieres entrar? ¿O sea, sabes hacer pizza? No, no, quiero probarla. Ah, ¿quieres entrar a probarla? Bueno, ahí está, Edgar. Con la gula, los participantes muestran sus habilidades a la hora de elaborar la masa de la pizza, coreografías arriesgadas, malabares y hasta juegos de fuego. Todo vale para poder posicionarse como campeón. Impresionante la agilidad que tiene. Hay que tener talento. El torneo cuenta con un total de 150 competidores de México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Cuba, Uruguay, Perú, Paraguay, Haití, Venezuela y Argentina. El ganador representará a su país en el Mundial del 2023 en Italia y el premio son 8,250 dólares. Nada mal, nunca una pizza mereció tanto la pena. Ay, sí estaría muy rico, pero yo creo que tienes que ir de mordidita en mordidita, porque si no te llenas y ya no podrás nada. No, pero qué talento, ¿te fijaste cómo mueven? Bueno, hay que saberle. Sabis que...